El reposo y una mayor ingesta de líquidos pueden contribuir a la mejoría de un niño que tenga alguna infección respiratoria. Estas enfermedades pueden presentarse más comúnmente durante la ola invernal o en poblaciones donde hace mucho frío. El médico Andrés Zapata tiene todos los detalles. Las infecciones respiratorias afectan a la nariz, la garganta y las vías respiratorias y pueden estar causadas por diferentes virus, aunque los niños pueden obedecer al proceso de desarrollo de su propio sistema inmune. El curso normal de una gripa, de una infección respiratoria de vías superiores sin ningún signo de gravedad, es un curso más o menos de una, dos semanas, de tos, rinorrea, es decir, moquiaderita, una moquiaderita que usualmente es transparente. Es un niño que puede presentarse con conjuntivitis, irritación aquí, pues como en los bordes de los párpados, con lagrimeo, con malestar general, le puede dar algo de fiebre, dolor de cabeza, el niño se ve pues un poco decaído y la mayoría de las veces se ponen en apetentes. Aunque las infecciones respiratorias pueden iniciar de manera normal, es importante que los padres de familia permanezcan atentos ante los signos de alarma que dan cuenta de una enfermedad grave. Un niño que tiene fiebre mayor de 39 grados, a pesar de que en la casa se haya manejado con algún antipirético, acetaminofén, ibuprofeno, tenemos la cianosis perivocal, es decir, un niño que alrededor de la boca, en la piel, alrededor de la boca, se pone de coloración azul o morada. El aleteo nasal, la piel que recurre a las fosas nasales, empieza a hacer hacia adentro o hacia afuera con cada respiración. Notan retracciones en las costillas, es decir, que a los niños se les marcan las costillitas con cada respiración o que debajo de la última costilla se ve un hundimiento de la piel hacia adentro con cada respiración. Aquí en el cuello tenemos una fosita, acá en toda la parte del centro, donde ustedes deben estar pendientes. Si el niño cada respiración entra, sale, se le hace como huequito acá en esta zona, son signos de dificultad respiratoria. Si al niño se le siente el pecho silbar, también es otro signo de dificultad respiratoria. Ante cualquiera de estos signos, deben consultar inmediatamente por el servicio de urgencias. La vacunación es la principal forma de prevenir dificultades mayores, pero es importante que un niño con una infección respiratoria no esté en contacto con un niño sano. Es vital el uso de tapabocas y la valoración médica para seguir un adecuado tratamiento.